¿Qué es Marcela Díaz? Histodiaba a Ebe Bonafini en las marchas en Plaza de Mayo después del escándalo Joclender y el hombre en el que los trabajadores de sueños compartidos del barrio iban y cobraban sus sueldos en negro en la casa del puntero. Marcela Díaz contó todo eso por primera vez al diario Perfil en el año 2011. Luego a Perfil.com, en persona la conocí en su barrio, la entrevisté en varias oportunidades y ella durante estos cuatro años tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? A Marcela Díaz le tirotearon la casa en dos oportunidades. En una de ellas, ella misma obtuvo fotos del hijo del puntero de Pocho Brizuela enfrentándose con su pareja, con Raúl Contreras, alias Pato, que estuvo detenido en una causa que se dice armada en Ezeiza durante dos años. No debería haber seguido viviendo en un lugar en el que corría peligro porque había denunciado la venta de drogas en el barrio, los nexos de la comisaría 48 que hacía la vista gorda y al puntero local, el hombre todopoderoso Rubén Pocho Brizuela. No es el único caso. Demuestra que en la Argentina actual, el que denuncia y el que lo cuenta con nombre propio, con nombre y apellido, corre peligro. Hace poco en Perfil.com conociste la historia de Marcela Giudice, una mujer que, cansada de los malos tratos, de la violencia psicológica y física de su expareja, el hijo del afamado boxeador Ringo Bonavena, vino acá a la redacción de Perfil y contó sus penurias. El drama de Giudice recién, tiempo después, desembocó en una custodia de la Policía Federal. Aún hoy corre su vida peligro. No es el único caso. Carbón Blanco, varios testigos, algunos de ellos romperán el silencio en los próximos días en Perfil.com, también están preocupados, no saben qué pasará con sus familias. Un ciudadano español de apellido Soraza, terminó ahorcado, sin embargo está por demostrarse si eso fue así. En la cárcel de Devoto estaba con ganas de hablar y contar los vínculos de la aduana, los servicios de inteligencia argentina con el narcotráfico en la causa esquimal. En síntesis, después de la muerte dudosa del fiscal Nisman, todos parecemos ser blancos móviles de la Argentina impune de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.